Nos gustan los personajes de películas animadas tal y como los vemos en la pantalla, pero ¿crees que nuestra simpatía sería igual de fuerte si los personajes fueran como lucían en los bocetos? A continuación conocerás los primeros conceptos artísticos de algunos de los personajes famosos. ¡Vamos con el video! Número 1. Blancanieves, el clásico de Disney que se estrenó el 21 de diciembre de 1937. La idea original al producto final tuvo bastantes cambios, empezando por el vestido. Número 2. Rapunzel, de enredados. En la idea original de cómo iba a ser no era muy claro, de lo único que se sabía era de su cabellera larga. Número 3. Elsa de Frozen, gracias a la magia de Disney, no se parece nadita a la idea original, ya que en verdad asusta. Número 4. La directora de la Universidad de Monstruos, en la película de Monster University, en la idea original querían que fuera un tipo reptil anciano, y terminó siendo una malhumorada cien pies. Número 5. Spot, de la película Un Gran Dinosaurio, no cambió mucho de la idea original. Se tenía claro que querían que fuera un cavernícola, solo le hicieron unos pequeños ajustes a sus acciones para hacerlo más amigable. Número 6. Nick y Judy Hopps, de la película de Zootopia, en los primeros bocetos, Judy Hopps sin duda cambió muchísimo, ya que al principio parecía hombre. Por el otro lado Nick, no cambió mucho. Número 7. Ariel, la sirenita. En la idea original era cero llamativa. Gracias a que pasó por las manos de Disney, cambió su aspecto. Número 9. Bambi, es una película de animación producida por Walt Disney, y estrenada por primera vez, en el año 1942. Vemos que la idea original, al final, no cambió absolutamente nada. Bueno, no podían cambiar mucho, ya que es un venado. Número 9. La bruja de Balancanieves y los Siete Enanos, en su primer boceto, en verdad, tenía un aspecto de una bruja espantosa. Al final sigue siendo espantosa, pero por lo menos está mejor. Número 10. Aurora, la bella durmiente, estrenada en el año 1959. Vemos que la idea original de Aurora, logró mantenerse. Solo cambiaron su vestimenta. Número 11. En Monster Inc., en los bocetos originales, vemos que la idea original de la niña Boo, era pésimo. Gracias a la magia de los animadores de Pixar, logró un aspecto increíble, con el que se encariñaron todos. En el caso de Mike y Zully, lo mismo. Así es como podrían haber lucido estos personajes de películas animadas. Espero más te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!